Hola, ¿qué tal? Esto es Jota de Tecno. Hoy vamos a mirar eWeb. Bueno, este es un muy sencillo programa y también básico para construir páginas en internet. Entonces, cuando iniciamos eWeb, lo que tenemos son una plantilla en blanco o, si no, ya algunas como páginas, cuando uno cliquea en cada uno de estos estilos, acá les muestro los diferentes tipos de páginas que pueden hacer. Para una página de una bienvenida, algo personal, un blog, un podcast, todos diferentes estilos de páginas web y a su vez estos serían los mismos estilos pero con diferentes temas. Vamos a elegir un moderno y, bueno, cada uno tiene como una forma levemente diferente de construir. Yo voy a poner esta que dice personal, doble clic y acá me construyo la página. Entonces, acá tenemos como la primera página y acá tenemos estas letras para empezar a modificar. Doble clic y uno empieza a tipear. No sé. Estoy inventando cosas. Acá, bueno, empezar a poner datos, fotos. Si, por ejemplo, yo quiero poner una foto mía. Me voy acá, que dice fotos. Y acá, igual que en otras aplicaciones, como por ejemplo la que vimos antes de iMovie, me tira, me manda a las fotos de iPhoto y, no sé, vamos a agregar esta foto de acá. La arrastramos y la reemplazamos por esa foto. Y así con las demás fotos. Podemos seleccionar la foto y de este desplazador modificar el tamaño de esta foto. Podemos moverla de lugar a la foto. Tenemos unas guías bárbaras que nos ayudan para que quede bien centrada la foto. Bueno, modificar todos los textos. Después, bueno, otra cosa que puedo hacer, obviamente, es añadir más páginas. Esta sería la página principal, ¿no? Clickeo en este botón, añadir página. Y vamos a poner ahora una página que sea como el blog. De la página esta. Esta es la principal y ahora voy a hacer una sección que sea el blog. Y ahí está. Entonces, noten que acá en la página principal, o sea, vamos a volver... Acá me creo a las dos páginas, la personal y el blog. Si me voy a la personal, acá, arriba de todo, me hizo dos links ahora. La página de inicio sería esta y me hizo un link al blog automáticamente. Entonces, acá tengo la personal. De hecho, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner inicio. El blog. Entonces, esta es la página principal. Este es el blog de la página. Clickeo acá y paso al blog. Donde tengo un RSS, tengo un buscador, las entradas de mi blog. Clickeo acá y acá tengo las entradas del blog. Y puedo empezar a añadir entradas, si quiero. El archivo del blog. Y bueno, vamos a volver a inicio y voy a poner otra página más. Y vamos a agregar otra página que sea de podcast. Ya que esta supuestamente va a ser la página de JD Tecno. Vamos a tener la página de inicio. El blog. Y ahora una página donde estén todos los tutoriales. Entonces, en podcast, yo puedo empezar a poner acá videos. El título del video. Una descripción del video. Como si fuera la descripción de YouTube. Y el video en sí. Así que, si me voy a películas, me manda al directorio de películas de la Mac. Me puedo ir a fotos o a videos que tengan items. Y ahí agarrastro y pongo el tutorial que yo necesito. Y así, voy construyendo de una manera muy sencilla mi página. Acá ya me agregó el link que acabo de poner de podcast. Así que bueno, como verán es muy sencillo de hacerla. No sé, por ejemplo, acá tengo widgets. Y tengo estos widgets para llegar a la página. Y por ejemplo, vamos a poner, no sé, bueno, un widget de YouTube. O sea, poner aquí en la página de inicio. Acá abajo, arrastro y suelto el botón del mouse. Entonces, acá una especie de videito de YouTube. Con, no sé, una especie de como de bienvenida a la página. Entonces, acá pongo el URL del videito de YouTube. Y listo. Y tengo un videito acá que se va a reproducir en la página de inicio. O un Google Maps. Entonces me agrego acá un cuadradito con un mapa de Google. Con la dirección específica que yo quiera. Y bueno, y así un montón de más widgets que puedo agregar. Después tengo audio. Para agregarle también alguna musiquita acá de fondo en la página. Bueno, acá tengo también otras opciones a retocar. No sé, acá tengo, por ejemplo, puedo ajustar para modificar un poquito los parámetros de la foto esta. Tengo también acá el inspector. Para también seguir modificando un poquito, no sé, el marco, por ejemplo, acá. De la foto esta. No quiero que tenga ese marco. Entonces quiero que tenga otro marco. Este es lo mismo. Le pongo, no sé, eso así. Y tiene otro marco. Entonces con el inspector modifico algunos detalles de los objetos. Puedo hacer en una foto como en apretados en las esquinas. Y la puedo rotar a la foto. Pero bueno, más o menos esas son algunas de las cositas que puedo hacer con eWeb. Es bastante vacío como ya dije, pero bueno. La verdad que puede ayudar muchísimo, ¿no? Y una vez que uno terminó, va en archivo, publicar todo el sitio web y listo. Suben la web por MobileMe o por FTP, que por ahí es lo más común. El FTP con los datos de su servidor. Y listo. Eso es todo. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.